Mami, si quieres otro camino, vete que sea feliz Aunque yo sé que voy a sufrir por ti Pero que le borraseis si la vida es así Mami, te pido perdón si te hice sufrir Mami, si quieres otro camino, vete que sea feliz Aunque yo sé que voy a sufrir por ti Pero que le borraseis si la vida es así Mami, te pido perdón si te hice sufrir Amor, escúchame, yo te quiero hablar Yo sé que esto se pasó, se pasó de lo normal En verdad me siento mal porque yo te hice llorar Y no sé por qué ahora quieres irte si sabes que siempre te voy a amar Si eso es lo que quieres yo lo cojo normal Solo sé que en este mundo todo tiene su final Pero nunca te olvides que llora mi corazón Tenemos cuatro ojos y lucho por esa razón Dime amor, me voy lejos de ti Solo pensar, creo que voy a morir Pero me voy, si eso te hace feliz Tu puerta tan abierta, te queda sin mí Tú sabes que en verdad te amo Esa es la realidad Y siento que te extraño Y a través del daño Si crees que te hice daño Va a tirar pa'lante Y verás que yo nunca te engaño Y no sé en qué va a parar esto Una segunda temporada Con otro sufrimiento Pero yo sé que este amor De alegría va a estar cubierto Así lo dice el cupido Porque siempre sigue suelto Mami, si quieres otro camino Vete y que seas feliz Aunque yo sé que voy a sufrir por ti Pero que le borraseis si la vida es así Mami, te pido perdón si te hice sufrir Gary Valerio Y ese fue el sentimiento Aquí en otra banda nueva Y ella, Erick, mi esposa Con los cuatro niños Espero que esté bien Tú sabes Estamos aquí, aquí Con la JM produciendo Los más fenomenales que en Baitoa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!